Bueno, muchísimas gracias Ivette, la verdad, dos charlas fantásticas de Ivette y de Silvia, que dejan planteado el tema a un nivel altísimo para poder ahora hablar de tratamientos nuevos y emergentes para estas fibrosantes. Quiero, primero que nada, se me escucha bien, no sé, quiero agradecer a Marcela Santoro y a Staff, Luciana, Ana, porque sin ellas esta impecable organización técnica no podría ser así, y la verdad que venimos muy muy bien. Y después, por supuesto, agradecer a mis amigas, Beatriz, Norma, Marcela, todo el comité organizador, en pocos lugares tengo tantas amigas y amigos como en Tucumán. Bueno, la verdad que yo creo que la mejor palabra que puede definir cómo estamos trabajando en este momento, y esto no solo es Argentina, porque hablábamos con Ivette antes de empezar, en México estuvieron más comprometidos que nosotros desde antes, desde abril están comprometidos ellos, nosotros estamos más comprometidos recién los últimos dos o tres meses, dos meses. Pero la palabra que mejor describe cómo me siento y cómo se siente buena parte del personal de salud en este momento es la incomodidad que tenemos trabajando actualmente, el nerviosismo y la tensión que tenemos, lo que nos toca trabajar en terapia intensiva, por ejemplo, con la doctora Silvana Acuña, mi querida amiga tucumana, compañera del Hospital de Clínicas en el consultorio de Istartiz, ya hablábamos, estamos yendo a terapia junto con algunos otros neumonólogos, imagínense la tensión de no ser médicos terapistas y trabajar en la terapia intensiva, y en mientras tanto el egoísmo de mucha gente que se queja y que quiere salir de sus casas sin tener un sentido colectivo, es el egoísmo del ser humano que es a veces bastante difícil de entender. Bueno, acá están mis tres amigas, y lo que les quiero además de agradecer es que esta charla no va a ser de COVID, esta conferencia sigue un curso histórico de todos los años, es de enfermedades interticiales y no incluyeron el tema COVID que están cansados, hartos nos tienen, y todos queremos de a poquito volver a hablar cada vez más de nuestros temas, en este caso de enfermedades interticiales. Bueno, así me puse yo cuando habíamos organizado la conferencia anual que iba a ser en Tucumán este año, en junio, tenía la visión, ya está, voy a estar comiendo las empagadas, escuchando a Mercedes Sosa tomando un rico vino, una yerbabuena, y estábamos organizando la conferencia anual de enfermedades interticiales, que íbamos a tener unos invitados extranjeros de lujo este año, espero que los podamos tener la semana que viene, incluida la doctora Claudia Valenzuela, la tucumana, y así me puse cuando llegó el COVID, y tuvimos que suspender, podríamos decir ojalá posponer, veremos, para el año que viene la juntada en Tucumán. Bueno, yo te voy a hablar de tratamiento, la verdad que está todo dicho de la parte del desarrollo conceptual de la enfermedad, de las causas, y del diagnóstico, como hablaron Silvia e Ivette, simplemente, rápidamente decir que para mí es una falsa dicotomía, el tema de los Speeders versus Lampers, en definitiva, esto se trata de dar el mejor tratamiento a cada paciente individual en el momento apropiado. La tarea de los médicos clínicos, nosotros somos todos médicos clínicos, es hacer un diagnóstico preciso, apropiado y lo más rápidamente posible en cada paciente que tenemos enfrente, y después darle el mejor tratamiento disponible. Porque además, estas enfermedades comparten mucho más que solamente un fenotipo progresivo, que no es un dato menor, no es un dato para nada menor el tema del fenotipo progresivo, estas enfermedades comparten, como lo muestra este trabajo, o estos trabajos en los cuales está la doctora Ivette, y el grupo, no solo la doctora Ivette, sino Jorge, Mayra, bueno, todo el grupo, el doctor Zellman, de nuestros colegas mexicanos, que tan orgullosos nos tienen, con publicaciones de primer nivel internacional permanente, y estamos representados de manera única en los latinoamericanos, con el grupo de México, del INER, como muestran, solamente acá puse dos de las publicaciones, pero estas enfermedades comparten rasgos clínicos, rasgos morfológicos, rasgos genéticos, y además, muchas veces, hay superposición y overlap de estas características, como por ejemplo, el trabajo que les mostraba recién, publicado por la primera autora de Cibet, que muestra que muchos pacientes con hemonitis por hipersensibilidad, además, tienen autoanticuerpos circulares. Bueno, recuerdo hace 15 años, o un poco más de 15 años, cuando con el doctor Papucci éramos residentes del primer año de la inmunología, y entró la doctora Cuadrelli al hospital de clínicas, aún hacíamos interneumo en aquel momento, y dijo varias cosas que a mí me cambiaron la cabeza y me hicieron pensar distinto esas enfermedades, estoy hablando hace 15 años, era otro mundo, si tenemos un bajo nivel de evidencia ahora, imagínense hace 15 años, pero la doctora Cuadrelli dijo, después le voy a decir lo que nos dijo Turio a mí, pero eso no lo puedo decir acá, porque queda feo, eso se los cuento después comiendo empanadas, y luego que viene, pero nos dijo, entre otras cosas, la FPI es un cáncer, si es un cáncer, la filósofo es una idiopática, y otra cosa que dijo, estas enfermedades, y no solo la FPI, no saben hacer otra cosa que progresar. La verdad que, evidentemente la cosa venía por aquel lado, ya desde aquel momento, y la verdad que, y esto un poco lo charlamos con Betty antes de, cuando Betty nos llamó a cada uno de nosotros, para empezar a la realización de estas conferencias, es reivindicar el rol de la fibrosis por una idiopática, como enfermedad fibrosante progresiva, porque parece que ahora son todas fibrosantes progresivas, bueno, el prototipo, el paradigma, la enfermedad fundamental y la fibrosis por una idiopática, que nos marcó ahora el camino, de estas otras fibrosantes progresivas. Los ensayos clínicos fundamentales fueron, como ustedes ya conocen, los estudios primeros de hiperfenidona, los estudios japoneses, en la década del 2000, para luego, que tome la droga Intermune, y se logra la progresión en Europa, y en Argentina alrededor del 2011, y en buena parte del mundo, 2011-2012, y después, los estudios de Nintedani, que logran la progresión de los FEB, para el tratamiento primero de la fibrosis por una idiopática. Pero bueno, ahora estamos ante este nuevo gran paradigma, el de los antifibróticos, para este otro grupo, este otro gran grupo de entidades, que comparten rangos progresivos, pero, más allá de todo, y si hablamos de tratamiento, me parece importante destacar esto, que a mí me gusta, yo me copio un poquito de los neurólogos, que dicen el tiempo es cerebro, por esa ventana que tienen ellos de 4 horas, para dar el tratamiento fibrinolítico, o los cardiólogos, que vienen hablando hace 30 o 40 años, del tiempo es corazón, por la barrera de las 6 horas, para destapar las arterias coronarias. Bueno, acá es un poco una analogía, algo distinta, porque acá no tenemos una barrera aguda en corto tiempo, pero sí sabemos, que cuanto antes implementemos un tratamiento, que después veremos cuál es, puede ser tratamiento inmunosupresor, muchas veces para estas enfermedades, que tienen un componente inflamatorio importante, sobre todo de entrada, o siempre antifibróticos para la fibrosis por una idiopática, o una combinación de entrada de antifibróticos y antiinflamatorios, o una combinación secuencial, de primero antifibróticos y luego antifibróticos. Ahora, lo que yo muchas veces veo, nos consultan a FUNEF, nos consultan muchos casos de distintas partes de colegas de Argentina, yo muchas veces veo que los pacientes llegan tarde, y muchas veces es una opción que se tiene de decir, bueno, esperemos un poquito, vamos viendo, y bueno, la verdad que nunca es bueno ir viviendo acá, porque la realidad es que como esta famosa cuenta bancaria, en la cual yo me quedé sin trabajo, y no me entra más plata, y a partir de ahí empiezo solamente a gastar plata, bueno, cuanto antes empiece a cerrar el grifo, y a perder menos plata todos los meses, antes me voy a quedar sin dinero. Entonces esto es lo que pasa un poquito con estas enfermedades. No es lo mismo empezar el tratamiento acá, que empezar el tratamiento acá, ¿no? Fíjense, la diferencia en tiempo ganado, y el tiempo es, y el tiempo es, pulmón, y el tiempo es, función pulmonar ahorrada. Bueno, metámonos un poquito con la parte un poco siempre más, entre comillas, aburrida, de analizar los ensayos clínicos, pero si tenemos que hablar de tratamientos actuales, y tratamientos nuevos y emergentes, para este tipo de enfermedades, tenemos que discutir un poquito los ensayos clínicos. Y este es el estudio INVIL, que es el estudio más importante en términos de, no solo la calidad y la cantidad de pacientes reclutados, sino también en términos del efecto, y lo que nos, varias de las cosas que nos viene enseñando este estudio. Bueno, no solamente, el INVIL fue, como ustedes ya todos saben, fue eficaz para tratar estas enfermedades, sino que, desmenuzar un poquitito este estudio, nos permite entender mejor, cuál es el comportamiento de estas enfermedades. Bueno, fíjense, más de 650 pacientes, en este estudio doble ciego, randomizado o controlado, a 52 semanas, Ninteranib, 150 miligramos dos veces por día, o placebo. Fíjense la manera, esta es la manera que tiene, que tuvieron los estudios de Bellinger, y que tuvieron los estudios de Bellinger, ya desde la época de los impulsis, de analizar la tomografía, con Adrián Gasser, nos encanta esta clasificación, siempre la charlamos, porque, es una clasificación bastante práctica, bastante pragmática, en donde, básicamente lo que te dice, tu paciente puede tener, para analización definitiva, o puede tener, retículo y basal supleural, y puede tener ausencia, de características atípicas, que te la saquen de, el área de lo que es, la armonía esterticial usual, pero, no todos los pacientes, tienen las tres cosas, cuando tienen las tres cosas, es una UIP, o neumonía esterticial usual, de libro, pero hay pacientes, que pueden tener, panal, y ausencia de consistencia, que sería A más C, o, el patrón retículo y basal supleural, y ausencia de consistencia, sin panal, que es B más C, y ellos le llaman, UIP-like, o patrón tipo new, a partir de esto, nosotros lo harían siempre, a veces hasta nos reímos, porque hacemos un abuso, del término UIP-like, pero en definitiva, es un patrón símil UIP, y la presencia de bronquiectasias por tracción, es muy importante acá, tienen mucho peso, para ponerla al lado de la UIP-like, cuando no hay panal de abejas, y después tenés la combinación, de muchos otros patrones fibróticos, que incluyen fundamentalmente, todos aquellos aspectos radiológicos, recién lo escuchaba a Luis Fagel, en la impecable descripción de las imágenes, siempre aprendo mucho, cuando lo escucho a Luis, todos aquellos patrones, que te lo sacan de lo que es la UIP, que son básicamente, atrapamiento aéreo, consolidaciones extensas, virus enmerilado, etcétera, etcétera, quiste fuera de la área panal, etcétera, que te lo sacan, y ahí tenemos otros patrones fibróticos, que también son progresivos, pero no son la UIP. Bueno, los criterios que se usaron para entrar al estudio, no los voy a repetir, porque son muy similares, a los que describió Ivette hace un rato, que básicamente son criterios de caída de la capacidad vital, o progresión de las imágenes, o progresión de los síntomas, o una combinación de los mismos. Lo que fue interesante, es que ellos aspiraban en este estudio, y me detengo con este estudio, no solo, les repito, no solo por el resultado final, sino por lo que fuimos aprendiendo. El objetivo de ellos era, reclutar alrededor de, dos terceras partes de UIP, porque bueno, ellos creían que para el poder de análisis, iba a ser mejor tener algo más de mitad de UIP, hablando mal y pronto. Pero lo interesante, y esto nos lo cuenta Simon Walsh, ese enriquecimiento se fue dando orgánicamente, no fue necesario, hacer ajustes en el reclutamiento, sino que, se fue dando un enriquecimiento orgánico, y es lo que uno muchas veces ve en la práctica clínica, que algo más de la mitad de estos pacientes con fibrosantes progresivas, tienen patrón de UIP. Y después está el otro, bueno, buenísimo, y finalmente, ¿por qué motivo ingresaron? Y bueno, como ven, casi la mitad de los pacientes, ingresaron por deterioro de la función pulmonar exclusivamente, y otro cuarto, ingresaron por deterioro de la función pulmonar, menor, entre 5 y 10% del FBC, más empeoramiento de los síntomas respiratorios. Para los que fuimos investigadores de este estudio, fue un desafío muchas veces, que estos pacientes no podían venir tomando ningún inmunosupresor, de los que usamos los neumonólogos, para tratar a estos pacientes, que son básicamente asiatrioprina, o ciclofofamida, o micofenolato, ni rituximab, por ejemplo. Podrían sí, venir usando medicaciones aprobadas, para el tratamiento fundamentalmente de la triterramatoidea. Si uno ve la población de los estudios INVIL, vemos que en la edad media era de alrededor de 65 años, la proporción de pacientes de sexo masculino era algo menor de los estudios de fibrosis pulmonar y hepática, donde este número está siempre alrededor del 70% de hombres. Acá era casi mitad y mitad, porque sabemos que esto podría estar explicado por la inclusión de pacientes con enfermedades autoinmunes, que son más mujeres. Y el otro tema es, bueno, como decíamos, más del 60% tenían patrón de este UIP-LIC, o tipo NEW, y la función pulmonar, hablamos de casi 70% de FBC al ingreso en promedio, y 44% de LCO. Esto es, bueno, el fenómeno, ¿qué pacientes entraban finalmente? Bueno, acá tenemos una foto de 5 grandes grupos de los pacientes de INVIL. Un cuarto de neumonitis por hipersensibilidad, fibrosantes progresivas, un cuarto de patología autoinmune, un 20% más o menos de NINE o NSIP idiopática, un 17% de inclasificable, y un 12% de otras, que estas otras incluyen sarcoidosis, otras exposiciones antigénicas o inhaladas, diferentes de las neumonitis por hipersensibilidad clásicas, etc. Inducida por fármacos, etc. Bueno, y este es el OCCAM primario. Esta es la diapositiva que la compañía quiere que veamos fundamentalmente, que es la que muestra que los que tomaron INTE-DANIV, en un año les cayó 80 mililitros a la FBC, y los que tomaron placebo les cayó 187 mililitros, lo cual habla de una reducción de más de la mitad, de casi el 60%, 57% de reducción del riesgo relativo. Pero cuando uno analiza solamente a ese 60 y pico de pacientes que tenía patrón de NUVIP, observa que la reducción es todavía algo mayor, del 61% del riesgo relativo. Y cuando analiza solamente los otros patrones fibróticos, NUVIP, la reducción es del 49%, algo menos, casi el 50%. Solo para recordar y ver y comparar y hacer ejercicio de comparar lo que ocurría con los estudios de fibrosis ponediopática con INTE-DANIV, los estudios INPULSIS, los estudios INPULSIS, los que tomaban INTE-DANIV le caía 49% menos la capacidad vital forzada, y acá, para la población total, como vimos recién, es el 57%, la reducción del riesgo relativo, con lo cual vemos que todavía es mayor, o es algo mayor, con la fibrosis ponediopática. Y este es uno de los mensajes que a mí más me impactó, y que por ahí quería compartir con ustedes, que la verdad, ahora estamos hablando todos de Messi, estamos todos preocupadísimos con Messi, pero la verdad es que, si no es FPI, esto se le parece bastante a la FPI, si no es FPI, y no es FPI de hecho, son otras fibrosis antes progresivas, pero tienen un comportamiento muy parecido a la fibrosis ponediopática. Si se fijan, estas son las curvas placebo, la negra es de los estudios de fibrosis ponediopática, y las azules, son la caída de la capacidad vital, de los que no tomaron intranía, o sea, todos los que tomaron, estos son, los pacientes librados a la evolución natural, tomando placebo, en el ensayo clínico. Y fíjense cómo se superponen, las caídas de la función pulmonar, de los pacientes con FPI en negro, con las pacientes, de las fibrosisantes progresivas en azul. Ya sé, ustedes estarán pensando, en este momento, che Juanpeo, pará, esto, no son todos los pacientes con inmunitis por hipersensibilidad, no son todos los pacientes con antiterramatoidea, no son todos los pacientes con SIP, son los que venían progresando, sí, claro, por supuesto, por supuesto, concepto fundamental, no son todos. Este es un estudio enriquecido para progresores. Ahora, este subgrupo de progresores, que pueden representar más de un tercio, de estos pacientes, es un grupo que le va tan mal como la fibrosis pulmonarideopática. Como ustedes saben, en todos los estudios con antifibróticos, y esto es algo que nos preguntan siempre, la calidad de vida, por lo general, no se viene encontrando diferencias en calidad de vida un año, y esta no fue la excepción en el cuestionario de Kabil, que fue el que se utilizó para el estudio de Kabil, y siempre nos preguntan lo mismo, y yo siempre respondo lo mismo, como la verdad que puede ser que verdaderamente los antifibróticos no produzcan cambios a la calidad de vida, como también puede ser que no tengamos las herramientas apropiadas para detectar esos cambios, como puede ser que a lo mejor también además, en un año, que los endachios clínicos son un año, tampoco nos dé el tiempo para encontrar diferencias, siempre respondo lo mismo cuando nos preguntan esto, que es un tema muy importante, y nos lo preguntan siempre, y la verdad que acá, por primera vez, en este estudio INVIL que acabamos de ver, y esto no está publicado todavía, pero se mostró como una presentación oral en el ATS virtual, ahora que estamos todos virtuales, en el ATS virtual se mostró porque había cinco cuestionarios de calidad de vida en el estudio INVIL, y solamente se había publicado en el paper de New England el de CABIL, que no había diferencias, pero faltaba mostrar los otros cuatro, y en el dominio de TOS, en este otro cuestionario, que es el LPF, sí se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cambios a la TOS a un año, lo mismo que en este otro cuestionario, que es el PF y COTS, donde también hay diferencias, y bueno, ya empezamos a captar diferencias, uno siempre piensa lo mismo, probablemente, digamos, esto no quiere decir que mejore la calidad de vida, pero sí pasa lo que es casi intuitivo, que estos pacientes se deterioran mucho más lento la calidad de vida, probablemente, aparentemente, tomando los antifibróticos. Bueno, veamos un poquito qué tenemos de pirfenidona, bueno, de pirfenidona, ahora vamos a ver, esto va a parecer un poco desbalanceado, la realidad es que lo poco publicado con pirfenidona hasta ahora ha sido negativo por distintos motivos, este es un estudio para enfermedad inclasificable y progresiva, de cuyo primer autor es Toby Mayer, que randomizó una buena cantidad de pacientes, y esto lo mostró el año pasado en el Congreso Europeo, Toby, el problema de este estudio es que tuvo un error en su concepción, y Toby, yo todavía me acuerdo de la cara de Toby pidiendo disculpas, no públicamente, Toby es un fanático de la espirometría domiciliaria, ellos en el Brompton tienen varios estudios y la tienen validada para seguimiento, y es una herramienta verdaderamente interesante, el problema es como todo en la vida, cuando se vuelve, entre comillas, se vuelve un fundamentalista del método, y la verdad que fue como un exceso utilizar la espirometría domiciliaria para el AUCAM primario de un exasio clínico, y la espirometría domiciliaria verdaderamente demostró no ser una herramienta apropiada para medir el AUCAM primario de estos pacientes, si se fijan, hubo pacientes que mejoraban 36 litros en una sola soplada, hablando mal y pronto, en una sola soplada mejoraban 36 litros, esto por supuesto que es un error del método, no sé si lo ponían enfrente al ventilador, al espirómetro, no sé qué hacían, pero bueno, esto hizo imposible analizar el AUCAM primario, por supuesto el AUCAM primario no se pudo analizar, pero cuando se, este fue un estudio multicéntrico de varios países de Europa, de Australia, de Estados Unidos, cuando se analizó el AUCAM secundario que es, los pacientes iban en alguna determinada cantidad de tiempo on-site a hacer la espirometría, la LCO, en el centro, hecho por un equipo profesional, por un técnico profesional, y eso era AUCAM secundario, por eso decimos que este estudio negativo, porque el AUCAM primario, espirometría domiciliaria, fue negativo, pero el AUCAM secundario, a 24 semanas, los tratados con pirfenidora sí presentaron un menor descenso de la FBC, con una diferencia de 95 mililitros en 24 semanas, que es bastante, y esto sí fue estadísticamente significativo. Después hay otro estudio, que es un estudio alemán, también patrocinado por, digamos, es un estudio que es iniciado por los investigadores, pero con un grande derroche, igual que el anterior, este estudio es un estudio bastante similar en su concepción al estudio de Behringer y Inville, nada más que con pirfenidora, para fibrosantes progresivas, este, repito, es un estudio de los grupos de Alemania, multicéntrico, pero de un solo país, con varias de las neumonías fibrosantes progresivas, neumonía tipo de hiperseguridad, NSP, enfermedad del tejido colectivo, arvistosis, pirfenidora contra placebo, AUCAM primario, capacidad vital forzada, y este estudio fue interrumpido prematuramente por un muy bajo reclutamiento y ellos hicieron un análisis interino de los datos estadísticos cuando habían randomizado solamente 127 pacientes y estaba planeado que lleven reclutados 374 y lo interrumpieron por lo que ellos denominaron entre comillas futilidad. Nosotros todos los que fuimos a esta presentación en la ATS el año pasado todos ya sabíamos que esto había sido interrumpido pero no sabíamos que había pasado finalmente y todos íbamos desmolarizados pensando que había sido un estudio negativo lo que los autores mostraron finalmente es que encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor de la pirfenidona en los pacientes en términos de capacidad vital forzada esto no está publicado todavía con lo cual yo les estoy mostrando fotos que saqué con mi celular del congreso pero ellos encuentran mejoría en la capacidad vital forzada y en la LCO y lo que ellos argumentan es que la diferencia entre el análisis interino y el final en el outcome primario se debe a la manera de la imputación de los datos faltantes pero bueno esperaremos a que se publique esto y todos nos abalanzaremos para para desmenuzar un poquito mejor este estudio y poder sacar conclusiones un poquito más más firmes pero bueno después estudios con pirfenidona hay varios en camino que todavía no están no están listos el Lotus Trail en su momento mostró que la pirfenidona era tolerable para la escleroderma fue un estudio solo de tolerancia tenemos en camino la escleroderma Languistadi 3 que va a ser básicamente micofenolato oral solo o asociado a placebo o sea solo contra la combinación de micofenolato más pirfenidona 18 meses para escleroderma hay este el Trail 1 de pirfenidona que es también para artritis reumatoidea con lo cual es posible que en los próximos años tengamos novedades también para pirfenidona esto como parafraseándolo al gran Atol como lo hizo Silvia Atol dice que esto queda algo desbalanceado a favor de Anteanib la realidad es que después tendremos cada uno puede tiene su pensamiento esto ustedes saben que es como ahora con el COVID que todos creen en determinados tratamientos pero después lo único importante es mostrarme la evidencia ¿no? el plasma Trump presionó a la FDA para que aprueben el plasma sin evidencia y hay muchos médicos en todas partes del mundo que creen genuinamente que el plasma puede servir y es posible que sirva ahora hoy por hoy no hay evidencia de que el plasma sirve bueno esto es lo mismo yo Juan Ignacio Engelmayer creo que la pirfenidona seguramente debe tener un efecto similar en la interaniva a las fibrosantes progresivas pero no lo puedo afirmar con evidencia todavía entonces esta es una historia claramente en desarrollo la diferencia que tengo yo para afirmar esto a diferencia del plasma es que tengo por lo menos el AUCAN secundario del estudio UILD que les mostré recién que muestra algunos hallazgos bastante significativos bueno eso es lo que y que se viene para el futuro cercano y cuando voy a hablar de esto porque no tengo mucho más tiempo creo lo que uno puede tender a creer bueno ahora Engelmayer va a hablar de estos medicamentos que se van a ver en el futuro esto puede parecer una cosa medio lejana o de ciencia ficción pero la realidad es que varios de los fármacos que les voy a mostrar brevemente antes de terminar son fármacos que es muy probable que los tengamos disponibles en muy poco tiempo un par de años dos, tres años por cómo vienen ¿no? por cómo se vienen dando los ensayos que no tienen sí, perdón hola alguien me habla y no sé quién bueno fíjense esto es un poco estos son todos los ensayos clínicos para enfermedades fibrosantes la mayoría fueron para FPI el tamaño del globito tiene que ver con la cantidad de pacientes reclutados y nosotros estamos acá fíjense la cantidad de estudios que hay todavía en cursos y en curso y la cantidad de novedades que vamos a tener en el futuro hay una cantidad enorme de estudios es inabarcable yo me he referido solamente a un puñado que son los que están ahí en en recuadro siempre pienso que nosotros estamos como los oncólogos estaban hace 20 años o 30 años en donde ya tenían muy buenos tratamientos o tenían buenos tratamientos pero fue con el correr de los años y la acumulación de la evidencia que fueron pudiendo disponer de mayor cantidad y calidad de fármacos para combinar y poder tratar cada vez mejor las enfermedades oncológicas como las tratan hoy los oncólogos bueno es inabarcable como decíamos veamos rápidamente algunos de ellos uno es el PAMREBLUMAB este estudio con Meri y Otahola lo tenemos ahora y estamos por empezar es un estudio para fibrosis por radiopática por ahora se está estudiando solo para FPI este es un potente inhibidor del factor del crecimiento del tejido conectivo de la compañía americana Fibrogen y viene avalado por un estudio de fase 2 con resultados verdaderamente muy alentadores demostró en fase 2 verdaderamente enlentecer muy significativamente la caída de la capacidad vital forzada contra placebo y además inclusive incluyeron un subgrupo que tomaba antianida y hiperfinidona y demostró inclusive ser efectivo aún en pacientes que tomaban dichos antifibróticos ahora está por empezar el fase 3 que es un estudio grande multinacional multicéntrico randomizado doble ciego y bueno seguramente este estudio está empezando a reclutar ahora hay varios no somos los únicos hay varios centros en Argentina que lo tienen y suponemos que en un par de años ya vamos a tener novedades sobre el PAMREBLUMAB para FPI este otro fármaco que es siempre como siempre vienen cuando vienen de los fase 1 y fase 2 vienen con estos nombres de molécula pero que ya tiene nombre se los presento es el cirita sextat del laboratorio Vega Galápagos este a diferencia del anterior perdón que no lo dije el anterior es endovenoso cada 3 semanas este es bioral una vez por día es un inhibidor de una autotaxina también viene avalado por un fase 2 con resultados muy positivos y sumamente alentadores que fue el estudio Flora en donde mostró diferencias significativas en términos de función pulmonar también y actualmente están por empezar los fase 3 o ya empezaron mejor dicho el año pasado los fase 3 que son los estudios Isabela que son monoterapia y son también add-on con pirfenidona oninteanib si los pacientes vienen tomando estos son los estudios Isabela son dos estudios gemelos Isabela 1 y Isabela 2 como hacen habitualmente porque FDA pide dos estudios para probar una droga y bueno estos son los estudios Isabela con cirita sextal después tenemos a este otro fármaco que es el anteúltimo que les quiero mostrar en el gelosinolíticos ahora les voy a mostrar para último lugar este es un es un inhibidor es una es una pentraxina humana recombinante del tipo 2 que inhibe es un inhibidor de la diferenciación de los monocitos en fibrocitos y fibroblastos profibróticos es de una compañía un poco más chica que se llama Promedior pero que fue recientemente adquirida por Roche y también viene avalado por un estudio de fase 2 donde mostró resultados contraplaceos muy muy alentadores en términos de capacidad vital se fijan a 28 semanas hay una diferencia importante en términos de capacidad vital tanto en la población total como en los que hicieron ad-on con brifenido o en la población sin medicación antifibrótica de base pero como ustedes saben y la doctora Cuadrini lo marcó muy bien en su espectacular charla los procesos fibrosantes son enfermedades que se asocian mucho con el envejecimiento celular y esto es algo que lo sabemos desde hace bastante tiempo entonces ya disponemos de hace un tiempo sobre todo a nivel experimental de esta nueva clase de fármacos que va a dar mucho que hablar en el futuro que son los senolíticos que además se pueden administrar por vía oral y que estas son células que en el caso del pulmón inducen la apoptosis selectiva y exquisita de los fibroblastos enecentes la verdad es una idea conceptual maravillosa como ustedes podrán ver escucharon bien hacen que se mueran las células envejecidas con lo cual ya muchos muchos y muchas pueden estar pensando en otras aplicaciones que pueden tener estos fármacos yo creo que Mirta estaría pidiendo el premio Nobel para el inventor de los senolíticos y bueno ya hay estudios pilotos pequeños muy chiquitos pero en donde se muestra la factibilidad de utilizar senolíticos para las enfermedades fibrosantes progresivas bueno voy terminando para meternos a la discusión de los casos esto es como les contaba que estamos algunos de los neumonólogos de hospitales clínicas estamos haciendo terapia intensiva después de muchísimos años de no pisar una terapia como medicoterapia uno va a terapia pero a ver los pacientes neumonológicos bueno ahora estamos somos parte del staff de terapia intensiva en este momento quiero dejar como última como última foto esta foto hermosa con todas amigas muy queridas que esperemos si hay algo que yo quiero y lo digo en todas las charlas desde que empezó la pandemia es volver a abrazarlas muchas gracias gracias